¡Oígame! Esto es lo más macabro y le va a producir mucha sensibilidad. Si lo mira hasta el final, analícelo y dígame qué piensa de este plan pistola. El despliegue de recursos para golpear al Clan del Golfo en el noroccidente del país le ha permitido a la policía conocer de primera mano las órdenes de ejecución en contra de sus hombres de los 32 policías asesinados en este año 22 han sido víctimas de esa organización criminal. Para que el hombre se está por ahí escuchando, por ahí pasan. Luego de la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo sus herederos, conocidos con los alias de Ciopas, Gonzalito y Chiquito Malo se separaron con el interés cada uno de controlar territorios en Antioquia, Chocó y la región Caribe pero en su avanzada han sido objeto de intensas operaciones de la policía por eso el Clan del Golfo ordenó un plan pistola. Que se sienta, que se sienta la presencia de la hitanita. Por la presión de la fuerza pública, comisiones de esa banda criminal en las regiones Caribe y Urabá ordenaron asesinar a miembros del ejército y la policía en servicio activo y también a uniformados que estén descansando. En otras conversaciones intervenidas por las agencias de inteligencia técnica, quedaron registradas las voces de integrantes del Clan del Golfo en Antioquia lamentando la muerte a manos de la fuerza pública de uno de sus hombres de confianza en el departamento de Córdoba En lo corrido del año, 32 policías han sido asesinados, 22 de ellos víctimas de la banda criminal Clan del Golfo. Pese a esos ataques a policías, continuaron las operaciones contra integrantes de esa banda criminal. En las últimas horas, en un condominio en Cartagena, dos miembros de la subestructura Héroes del Caribe murieron cuando recibieron con disparos a policías que iban a allanar el apartamento donde se encontraban. Acabo de neutralizar dos interesantes del Clan del Golfo y en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, fue capturado Marlon Yesir Turán, alias Marlon señalado de haber atentado contra policías en Fundación Magdalena. Hasta el momento, han sido capturados 80 miembros del Clan del Golfo desde la extradición de alias Otoniel. Mi opinión de esto, es que esto es una maldita guerra sin sentido donde están muriendo las personas que no tienen que morir y están matando a los que no tienen que matar. ¿Qué está pasando Colombia?